¿Será que la JEP se quedaron sin testigos suficientes para seguir persiguiendo a la gente buena de este país? ¿Será que necesitan seguir premiando a los paramilitares ya premiados suficientemente en la Ley de Justicia y Paz, señor Presidente Pinto, pagando 5 a 8 años después de cometer toda clase de crímenes y aberraciones, entendiendo, por supuesto, que esto fue la degradación máxima a la que nosotros nos hemos enfrentado como sociedad en distintos ciclos de la historia de Colombia, en distintos ciclos donde ha habido responsables de distintos sectores de la sociedad y de distintos sectores políticos? ¿Por qué más premios? Es falso que los paramilitares hayan sido extraditados para ocultar la verdad. ¿Por qué siguen repitiendo las mismas mentiras si allá a esas cárceles de Estados Unidos accedían los senadores que muchos hemos conocido y representantes a la Cámara? En esa época fue la época que más colaboración recibieron de la justicia norteamericana como nunca antes, para que fueran N veces viajaron con permiso a seguir recolectando información. Como entraban aquí a las cárceles, muchas ONGs que terminan siendo, es unas fachadas, disque de defensa de derechos humanos, para poder recoger testimonios falsos y después ver cómo los procesaban y los volvían formales. Ahí están, como entraban varias ONGs y después entraba el magistrado auxiliar Iván Velásquez. Está, porque recuerdo hace mucho tiempo que un abogado me mostró. Sí, ahí entraba, entraba Piedad Córdoba, entraba el senador Cepeda, entraba la organización, esta disque de comité de solidaridad con los presos políticos, que cuando uno ve el prontuario de la gente que defiende se muere el susto, gente condenada a 50 años por masacres. Entraba también la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la del cura Giraldo, la misma que vive todo el tiempo escribiendo mitos, y repitiendo locuras en su imaginario mental, ¿no? Entonces, ahora nos vienen a vender la idea de que Justicia y Paz fue insuficiente. ¿Saben qué es lo insuficiente? Justicia y Paz fue un premio para que dejaran de matar colombianos. Así como ustedes nos vendieron una JEP, disque como el mejor tribunal internacionalmente reconocido. No, fue un tribunal diseñado a la medida de las FARC, porque Juan Manuel Santos es el sastre de las FARC. Un tribunal que hoy no demuestra ningún afán de conocer la verdad, donde los guerrilleros se esconden, que no desplazaron, que no violaron niños y niñas, que no practicaban abortos. No, pues ahora hay que pedirles perdón, porque es un tribunal que sus magistrados fueran escogidos por las FARC, que no tienen la condición ni la estatura para devolverle a este país credibilidad. Como ese magistrado Rameli, que es, disque, de la sala de no reconocimiento, y ahora anda enloquecido viajando por todo el país con el embajador de Francia, haciéndose propaganda para sacar en la revista Semana la portada. Dizque los falsos positivos, que descarado, ¿será que se le olvidó al magistrado Rameli los miles de soldados muertos de Dabeiba? Y encuentran al tal Alexander Lescano y hacen un show mediático para saber que era un miliciano del Frente 34, que también había participado en actos criminales atroces, que fue reparado ilegalmente y regularmente por el Ministerio de Defensa en 700 millones de pesos, cuando las pretensiones eran de 390. No ha debido tener ninguna pretensión. Y ahí sigue el espectador lavándole la cara al magistrado Rameli. El mismo magistrado que crea con Monte Alegre la unidad de análisis y contexto para falsear la verdad. Y ahora ustedes nos vienen a vender un proyecto donde no es suficiente los años que llevan los paramilitares. Unos diciendo la verdad, otros diciendo mentiras, No, necesitamos más premios, porque necesitamos más testigos falsos para poder perseguir a la gente buena de este país, que ha logrado sobrevivirlo a todo. Gente rica, gente de clase media, gente pobre, que la verdad está agotada de tantos inventos y tantas jurisdicciones. Un país no soporta cinco altas cortes, solo la imaginación de los colombianos, pues que es bastante amplia y bastante genial, ¿no? Bastante creativa, es lo que diría yo. Suficiente. Además, quiero contarle a mi compañero, el senador Lara, que hay algunas audiencias que entiendo que no han sido públicas, porque uno no accede a todo lo de justicia y paz. Yo quisiera que todo fuera público. Acceden a esos portales como verdad abierta, también para tergiversar la verdad, porque la palabra verdad es la que usan ahora para invertirnos la realidad. La palabra verdad, la verdad a la que no hemos accedido ninguno de los colombianos, con todos los amnistiados e indultados del EPL, del ELN, del M-19, que nunca nos contaron su historia y que si uno les recrimina algo de lo que hicieron en su época, lo denuncian penalmente, como me ha pasado a mí con el señor Gerardo Vega Medina, que fue el EPL y ahora es el ultra defensor de derechos humanos. Porque si uno dice que fueron bandidos, porque está en la historia todo lo que hicieron estos grupos, cómo invadían, asesinaban el mayordomo de la finca, secuestraban el propietario, si uno dice que eso lo hicieron, eso se llama estigmatización y el malo es uno, porque es que ese es el derecho a la verdad. No me vengan con cuentos, de verdad, senador Roy, que esto no tiene ninguna buena intención, por más de que usted quiera fungir ahora como un sacerdote en la humilía. No le creo, no estoy de acuerdo, no más privilegios para bandidos, justicia, señores. Esto no es venganza. El hecho de que uno quiera que haya una compensación a través de la justicia no significa que uno sea vindicativo y que sea un enfermo mental. Los países civilizados juzgan y condenan a la gente. En Colombia no. En Colombia el incivilizado es uno que genera riqueza, que crea empleo, que ayuda a la gente, pero porque cree en ideas republicanas, firmes y conservadoras, uno es el degenerado, el nazi, el pará. Entonces, yo lo único que les pido aquí es que tengan consideración. No usen más el derecho fundamental a la verdad, porque lo están usando como una forma de invertir la realidad. Inversión revolucionaria pura y dura. No más abuso con las víctimas de las FARC. Ya es suficiente. No más. La JEP solo ha servido para ser un tribunal de impunidades. Cualquier cosa que se haga para investigar lo que hicieron los criminales de las FARC es persecución. Ah, no, ahora necesitamos más verdad. Una moción de orden, presidente, que me permite. Más verdad. Entonces, no es suficiente la verdad de justicia y paz. Además, quiero decirle otra cosa, senador Roy, para que usted también la investigue. Muchos bienes entregados por paramilitares, bienes y bienes en propiedades rurales, terminaron en la fiscalía, que no le resuelve a las víctimas. No le resuelve. El tribunal ordena que fulano de tal paramilitar devuelva tal predio, que despoja a fulano, y se queda en la fiscalía. Porque la fiscalía también es otro botín. Entonces, hay que ir a negociar con el fiscal a ver si le da la gana de soltar los bienes que ya hay declaración, incluso en los tribunales de justicia y paz. No creen más marañas judiciales contra la gente. Dejen que este país siga adelante. No más persecuciones. Es un tema obsesivo. Suficiente flexibilidad ha tenido este país con los bandidos del M-19. Los del ELN todavía, todavía los siguen considerando después de haber masacrado a esos muchachos cadetes de la policía, que además son todos de familias campesinas rurales. Los siguen premiando. Incluso este gobierno resultó tan ingenuo, el gobierno de Duque con el alto comisionado Ceballos, que saca una resolución donde todos los demás son Bacrim, son Gao, como lo llaman ahora, pero estos sí le dan estatus político. Estatus político, ¿por qué? Por el número de muertos. No entiendo yo, la verdad, cómo uno tiene esa capacidad de discernimiento para otorgarle un estatus a uno y no a otros. Porque entonces los crímenes revolucionarios siguen siendo románticos. Así se va a violar a una niñita de 10 años. ¡Qué romanticismo tan espectacular! Los crímenes de los demás son execrables. 5 a 8 años, que fue una necesidad como país para dejar la matanza. Y eso fue un premio también, porque el Estado colombiano deja su capacidad de investigar para otorgar premios. Y se excusan a través del derecho universal a la verdad. Yo quiero la verdad que no han contado las FARC, el M... Presidente, una moción de orden. ...M-19. Yo quiero esa verdad. Enseguida, senador Rodríguez. Termine, senadora María Fernández, y le doy la moción de orden. Yo quiero la verdad que se contrasta. A mí me encanta cuando sé que se han sentado guerrilleros y paramilitares a contarse la verdad. Cuéntenos todo eso que está oculto. Cómo muchos paramilitares trajeron a sus filas a miembros del ELN y del EPL para poder hacer unas masacres selectivas que, según cuentan unos de estos tipos, pues resultaron siendo más efectivas. Porque cómo en un principio, los mismos paramilitares que intentaban ir a combate con la guerrilla terminaban siendo diezmados porque no conocían ni la zona, ni tenían guías. Esas historias reales de Colombia. No traer testigos ahora a bandidos, bandidos que no les importa mandar a una persona inocente 40 y 50 años presa. No más testimonios pagados. Porque es que en Colombia eso sucede. Aquí funcionó la unidad de falsos testigos de la Fiscalía. Ojalá que este fiscal entienda que tiene que darle la importancia plena a una unidad de falsos testigos donde aquí también hay congresistas que han sufrido lo que es la persecución utilizando medios que son completamente inadmisibles. Sí, también ha pasado. Entonces, no nos vendan lo que no es. No más jurisdicciones de la jurisdicción de la otra jurisdicción. Aquí, ustedes quieren respeto por las víctimas. Pongan jueces de primera calidad y no activistas políticos. Bien, culminó, senadora María Fernanda. Teme un minuto, senador Pino. Le doy la moción de orden al senador Roli y seguimos con el senador López de Velasco. Ya termino. Yo le pido a usted, porque es que es muy fácil adornar con argumentos que son falaces, mentirosos, lo que aquí se va a habilitar, que es más premios con un interés político, de que lleguen personajes que cometieron toda clase de crímenes y dicen que ¡Ay, no! No fue suficiente 15 años. Necesito más años para contar la verdad. Eso me parece un abuso con las víctimas. Porque ya sabemos que la JEP no va a traer verdad de nada. Porque no ha hecho hasta hoy absolutamente nada con la verdad que las víctimas cuentan de sus victimarios que fueron las FARC. Gracias, presidente.